Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Dice explicaciones solo en te Que tu mente malvada soy yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting me higher I can't take my mind I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you P'alante con las libertad de Múa Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es bajo, trabaja doble So ponte la fila Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate la fayamita Pa' que tu huella no suya Un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí Te queman por allá Me dejaré atrás O no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, come on I need you I need you I need you I need you to know what I want you to know Hey Si te deshace bien Tu sabes bien Y te pones caliente cuando es tu que te pereo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailando de cerquita Osuna Nueve días más que la rumba empieza Bérame a la pared, dale con cerveza Que tu amiga mire su naturaleza Así que una se me gana la mano y me besa Muchachita muy bonita con los genitas Tiene lo que el negro necesita chiquita Me agarro por la cinturita Quítame pego mami Vamos a bailarlo como que se acaba el mundo hoy Tu a mi me mides a los ojos y ya sabes lo que doy Vamos a bailarlo como que se acaba el mundo hoy Tu a mi me quieres y yo te quiero pero soy Baby un, dos, tres, báilame otra vez Te pregunto si quieres me dicen Eh, eh, eh Amigos y novios en la vez Hoy estoy en el sex Vamos a escaparnos un mes Perreo, someteo, me caliento si te veo A noviecito tuyo, yo no se las creo Que rompe bocina, te pillo, maldia Baby ponte fina, que fue que te domina No sé que tú te das duro Contra el muro, baby, sácame de apuro Me río del puro, eres mucho Conoje cañón, eh Y no se las creo Cosí que bueno Periodo Es reality Ni разделo Y